Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien Les vamos a mostrar ahora Por el del último video Yo puse de la tienda Que estábamos viendo Les enseñé algunos fungos que estaban en la tienda En este video les vamos a A demostrar los que compramos Espero que les guste Tenemos este Al Kool-Aid Es un Un pub, no es exclusivo Pero es bonito, nos gustó Y lo compramos Por aquí tenemos a Santa Como estamos ya en los meses que viene La Navidad, nos gustó comprar A Santa No está vestido con su traje de Santa Claus Pero es otro fungo bonito Estos fueron de la tienda De Boxline Ahora si tenemos Al más Al especial Estamos esperando Ir a comprar este Estamos contentos De haberlo comprado Fue una buena compra No me arrepiento A pesar del precio Tiene muchos detalles En la casita Les voy a enseñar la caja Por la parte de atrás Este fue exclusivo De la convención De otoño Estos fueron los Los que compramos De Boxline Seguimos en las tiendas Y encontramos A Luke De Star Wars Y a la princesa También de Star Wars Edición No puedo decir limitada Edición especial Porque lo sacaron En Es como si fuera Un bronce Color oro Pero no es Este Metálico Me gusta El diseño De este De este fungo Nos faltó uno Pero no podemos conseguir Vamos a ver si Después los conseguimos Quiero mostrarles Ahora Los que conseguimos En Barnes & Noble Tenemos A Filch Y Mr. Morris De Harry Potter Y tenemos De Disney A Donald Duck Otros fungos Exclusivos De la convención Por aquí Tenemos unos Que nos llegaron Por línea Benson De Toy Story 4 Exclusivo También de la convención Ahora que Que salió Esta convención De New York Comic Con Pues sacaron Bastantes Funkos Y tenemos Otro Que lo estamos Abriendo ahora En caja Es Iron Man Exclusivo Igual De la convención De New York Comic Con Estos fueron Encargados Por línea Les voy a Enseñar Otros Que pudimos Conseguir En otra Tienda Como El Joker Exclusivo De Esta tienda Que también Es el Cromado Se lo sacaron En morado En anaranjado Y en verde En la tienda Solamente Pudimos conseguir Este Los demás Los ordenamos En línea Estamos esperando Que nos lleguen Cuando nos lleguen Ponemos otro video Conseguí Algunos De 10 pulgadas Disculpen la tardancia Es nuevo Es nuevo En esto Tenemos Edgewing De Harry Potter El buho Exclusivo Solamente De esta tienda Si lo pueden ver Este ya había Salido Hace dos meses Atrás Pero se agotaron Y Afortunadamente Fuimos a la tienda Y lo conseguimos Me gusta El diseño De ese funko Les voy a enseñar Voy a dejar Un exclusivo Para el último Nuevamente Disculpenlo Por la tardancia Este es otro Funko reciente Que sale En la tienda De la película How to drain How to drain Your dragon Two less Un dragón Muy bonito Me gusto El diseño Como esta Como lo hicieron Este también Es reciente De Esta tienda Y exclusivo No Todavía Todavía No muchas tiendas Lo tienen Pero vamos Ahora A enseñarles El último Y el más Buscado Por muchas personas Espero que Los que Les guste Y los que lo tienen Lo hayan conseguido Tenemos a Boba Fett De Star Wars En rojo También lo sacaron En negro En negro Lo ordenamos en línea Estamos esperando Que nos llegue Este lo conseguimos En una tienda Fuimos a Cinco tiendas Y solamente Y solamente Una lotería No fue tan fácil Conseguirlo Pero finalmente Lo conseguimos Amigos Si les gusto Este video Espero que le den like Suscribanse Suscribanse A este canal De Funko Pab Latino Los primeros Entre los primeros 100 suscriptores Que tenga Les Vamos a sortear Un Funko En el próximo video Voy a poner La información De que Funko Vamos a tener Disponible Para dárselo A un ganador Vamos a escoger Al sorteo Para que una Persona Se lleve Un Funko Cuando acumulemos 100 suscriptores Siganos apoyándose En los videos Sigan dando like Suscribanse Compartan el video Comentenle a sus amigos Hagan un comentario También en el video Este Si les gustaría ver Otra cosa Que les gustaría ver Que clase de Funko Les gustaría ver Y este Más que nada En el próximo video Les daremos Toda la información Para que puedan Este Ver si les interesa El Funko Que vamos a poner Para Para regalar Para los primeros 100 suscriptores Solamente va a aparecer Un ganador Este Buenas noches Descansen Y seguimos Nos vemos en el próximo video